Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush, ya os dije que iba a traer este tutorial, ya sé que he tardado unos días más de lo previsto pero bueno, ya lo tengo aquí, quiero hacerlo muy 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 cortito para que todos lo entendáis y hoy vamos a hablar de los accesos rápidos una de las cosas más importantes de ZBrush o vamos, que considero yo de ZBrush porque agiliza mucho el proceso de estar dentro del programa, ¿no? Así que nada, hay tres tipos de accesos rápidos que vamos a ver hoy, lo primero, los teclados, o sea las teclas de acceso rápido o sea que le das a una tecla y acciona una herramienta cualquiera del programa, la segunda es el poder mover estas herramientas a la interfaz o sea mover la interfaz completa y la tercera es crear un menú personalizado como tengo yo aquí con mis herramientas favoritas, ¿vale? Así que nada, vamos con la primera de todas que es teclas, ¿cómo personalizamos las teclas de acceso rápido? Muy 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 sencillo, vamos a coger por ejemplo cualquier herramienta, por ejemplo, vamos a ver, una diferente, me da igual, el blob, venga, un blob, ¿vale? Como veis abajo en el dibujo donde pone Blade Base Type Sphere, ahí abajo, no pone ni una tecla de acceso rápido porque no hay ni una asignada si le damos a Control más Alt más clic, o sea hacemos Control Alt y un clic en la herramienta que queremos y a continuación el acceso rápido que queremos, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero ponerlo en la J, por poner un ejemplo, pues le doy Control Alt, un clic y a la J, ¿vale? Y como veis abajo ahora pone Blob J y después Base Type Sphere y ahora si le damos aquí a la J, fijaros que no muevo el ratón, no voy a elegir J, ¿habéis visto cómo se ha seleccionado la herramienta de Blob? Pues con cualquier herramienta de aquí, de esta interfaz, vamos a poner por ejemplo el Lazy Mouse, ¿vale? Es una herramienta que ya tiene un acceso rápido, como veis ahí la L que trae por defecto, yo tengo aquí la herramienta puesta, ¿vale? Entonces le voy a dar Control Alt, clic, suelto todo después de clic, o sea le doy clic, suelto todo y le doy a la J, por ejemplo Ya tengo asignado una herramienta que es la que he asignado antes, así que le doy a aceptar Y si veis ahora, ya no pone L, sino que pone J, y ahora si le doy a la J, se activa y se desactiva el Lazy Mouse, ¿vale? Así que con cualquier herramienta podéis hacer esto, vamos a la siguiente, que es cómo mover cualquier cosa en la interfaz Vale, vamos a Preferencias, Configuración, le damos Enable Customize, que es activar la customización Y a partir de ahora podemos coger cualquier herramienta de la interfaz con Control Alt y arrastrarlo donde queramos Por ejemplo, eso sí, para borrar tenemos que arrastrar al Canvas, por ejemplo, cogemos el Dynamics, Control Alt y arrastramos aquí Y ya está, papelea de reciclaje Por ejemplo, nos vamos a Firebase, queremos esta herramienta, pues Control Alt y lo llevamos aquí ¿Vale? Muy sencillo, ¿no? Y así con todas las herramientas, no tiene nada más Eso sí, los pinceles no se pueden agregar desde aquí, sino que tenéis que primero seleccionar y después ir a Brush Y desde aquí, aquí, la herramienta, lo lleváis a cualquier sitio, pues aquí, en esta esquina de aquí, por ejemplo ¿Vale? Y lo dejáis ahí ¿Qué más? Pues ya está, es que no tiene mucho más, o sea, con esto podéis coger cualquier herramienta Esta, pues venga, aquí, y este, pues aquí, y esta pelotita, pues aquí, da igual, o sea, podéis poner donde queráis Ahí, perfecto, ¿veis? O sea, se va abriendo el menú y podéis personalizarlo como queráis vosotros ¿Vale? Por cierto, un tip muy rapidito, que si le dais a Tabulador, quitáis, o sea, ocultáis todo de golpe Por si queréis esculpir, si tenéis muy lleno de cosas, quitáis de golpe y así podéis esculpir tranquilamente ¿Vale? Un tip rapidísimo Y por último, ah, y no menos importante que esto, lo comentaré a lo último, pero después tenéis que desactivar el enable Customize Y para que se guarde, tenéis que dar a este botoncito, Store Config, ¿vale? Y después podéis guardar la interfaz o cargar una interfaz Por ejemplo, si vais a casa de un amigo, o vais a clase, o vais a cualquier sitio y tenéis interfaz en casa Guardáis desde aquí y cargáis en el otro sitio que queráis para que tengáis todo exactamente igual, ¿vale? Y para los hotkeys, para los accesos rápidos que hemos visto hasta ahora, podéis darle aquí Store Aquí en Hotkeys, ¿vale? Y lo mismo, guardáis y cargáis en otro sitio, ¿vale? Así que darle a estos botoncitos cuando acabéis, ¿vale? Entonces, ¿cómo crear un menú personalizado? Muy facilito, desde aquí también, no me acuerdo si, creo que hay que tener activado esto, sí, sí, eso es, hay que tener activado Yo voy a abrir con doble clic este panel de aquí, porque me va a servir bastante Voy a quitar esto un momentito, ui, fuera Me va a servir esto para que pueda crear mi menú Entonces, nos vamos a Preferencias Nos vamos a Custom UI, ¿vale? Y aquí le damos a Crear Nuevo Menú Le voy a llamar Prueba ¿Ok? Entonces, tenemos que tener por aquí el menú prueba Aquí, menú prueba Cojo desde aquí y lo arrastro aquí Vale, el menú prueba por ahora no tiene nada Pues vamos aquí, y por ejemplo, estos son huecos en blanco, ¿eh? Estos son espacios en blanco Por ejemplo, vamos a... Voy a crear una subpaleta Voy a crear... Abre un momentito ¿Por qué no puedo crear? Ahora Ahí Vale Como veis esto, es como una paleta dentro de un menú Son como carpetas O sea, esto es una carpeta grande y esto son carpetas pequeñas Entonces, ahora, igual que hemos hecho hasta ahora Cogemos, por ejemplo, este botoncito que me interesa Yo que sé por qué Me interesa Y arrastramos a la subcarpeta ¡Pum! Ahí tenemos ¿Vale? Y esto es importante Si queremos otro botón que esté abajo ¿Vale? No aquí abajo Por ejemplo, este Se va a poner automáticamente ahí Pero no Queremos que ese botón Este Abajo Pues muy facilito Vamos aquí Cogemos un espacio Creo que es Este espacio A ver, vamos a ver Si cogemos este espacio De hecho, voy a pasar este menú también Aquí abajo Para así Para tener más cómodo Ahí Cogemos otro espacio en blanco Cogemos otro espacio en blanco Y ahora El RGB podemos ponerlo Justo debajo Uy, perdón, 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 perdón Perdón Que se me ha saltado Ahí Ahí está ¿Vale? Entonces, estos son espacios en blanco Por si queremos dejarlo en blanco ¿Vale? Si quitamos uno de estos A ver un momento Ahí Se nos va a saltar automáticamente arriba ¿Vale? Entonces, para que los botones estén hacia abajo Tenemos que dejar espacios en blanco Y para eso sirven estos espacios de aquí Y de la misma forma Y después, si no me equivoco Si le damos Control Alt Y un clic Podemos ponerle cualquier nombre Sergio Y ya está Y ahora se llama el panel Sergio Y lo bueno de todo esto ¿Vale? Que ya con lo que hemos aprendido Vamos a quitar esto Lo bueno de todo esto Que ahora, evidentemente, tenemos aquí Nuestro panelcito pequeño Es que A este mismo botón A este mismo menú Le podemos dar un acceso rápido Vamos a darle la J de nuevo Desactivamos Enable Customize ¿Vale? Guardamos No lo voy a dar yo Porque he convertido esto en un desastre Pero bueno Y le damos Control J Y por ejemplo Ahí Control Alt Y a la J por ejemplo Control Alt Y ahora Cuando le damos a la J Se abrirá el menú aquí Fijaros El menú rápido Tendremos aquí El menú personalizado ¿Vale? Entonces Podemos asignar Botones O sea Accesos rápidos de botones A menús personalizados Y esto es súper rápido Por ejemplo Yo si le doy A Shift A Que es mi botón ¿Vale? Tengo el menú Este menú de aquí Que sale aquí Pero en vez de ir hasta aquí ¿Vale? Yo le doy Shift A Y me sale directamente aquí Entonces tengo un acceso rápido Para este menú Y como veis aquí Pues yo tengo botones Que uso yo a menudo ¿Vale? Pues en este menú De aquí ¿Vale? He creado de estas Mini carpetas Que hemos creado Varias Le he puesto nombre Y dentro he puesto las herramientas Como veis ¿Vale? Entonces Con estos tres tips Y estas cositas Podéis personalizar Absolutamente todo ZBrush Y bueno Por si queréis ya Lo último ¿Vale? Si vais A Dejarme ver Aquí Y Colors Podéis cambiar Absolutamente Todos los colores De todos los menús De aquí Por ejemplo Fijaros Esto es Espera un momentito Vamos a ver En que cambia Un momento El main Es el color base Por ejemplo El verde Luego es el gradiente Como veis Podéis cambiar Todos los botones Absolutamente todos los botones Por ejemplo Vamos a poner Así Por ejemplo Este negro A ver que es Ah Estos son los botones Fijaros ¿Veis los nombres De los botones? En blanco Simplemente con clicar Y arrastrar Vale Fijaros Estos son los otros botones Texto 1 Ah Texto 1 Son estas cositas De aquí Fijaros Vale Es que hay Hay un montón De colores Como veis Y podéis trastear Podéis hacer Lo que queréis Aquí O sea Es que podéis crear El ZBrush Que queráis Y siempre recomiendo Siempre recomiendo Que nunca cojáis La interfaz De alguien Da igual que sea El maldito amo Del mundo ¿Vale? No lo cojáis Porque El está habituado A un tipo de trabajo A un modo de trabajar Que es suyo Yo tengo un modo de trabajar Y lo interesante Es que vosotros Mediante El trabajo Vayáis creando Ese método de trabajo Vuestro propio Y crearéis una interfaz Basado en vuestro método de trabajo No porque sea mejor Un escultor Va a tener un mejor método de trabajo No, no Cada método de trabajo Se adapta a cada uno Y si tú Por lo que sea El Dynamics El botón del Dynamics Prefieres tener aquí Antes que aquí O en vez de aquí O aquí O los pinceles por aquí Pues guay Porque hay mucha gente Que A ver un momentito Hay mucha gente que he visto Que los pinceles los tiene En esta parte de aquí O sea Y tan tranquilamente O sea Los tiene aquí Y está muy bien Yo no No me gusta Bueno, no me gusta Igual otro día lo cambio Pero No me gusta Pero fijaros Es muy cómodo tener aquí Los pinceles básicos Entonces Pues bueno Cada uno aquí Personaliza como quiere Entonces No lo olvidéis No cojáis la interfaz De nadie Bueno, si queréis los colores Si os gustan Pues los colores sí Porque no afectan nada Pero la interfaz Crearos Vuestro propio Interfaz Porque es que Va a ser Lo idóneo Para que trabajéis vosotros ¿Vale? Así que nada Espero que os haya sido útil Este vídeo Darle like Compartidlo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós